Una peruana internacional creada por el chef Ovidio Gabela. Elige un banco verde, un banco pro, produbanco, en pro de ti. Don Pen, con el respaldo de Corporación Mareza. Menesesconstructores.com, 47 años cumpliendo. Te lo mereces. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. Nutracanax, es la marca de CBD procedente de Europa. Encuéntralas en farmacias Medicity, económicas y principales farmacias del país. En Alianza del Valle, todo trámite es gratuito y puedes obtener tu crédito directamente con nosotros. Alianza del Valle, tu cooperativa amiga. Consejo de la Judicatura, del lado de la gente. Con crédito directo, paga desde agosto. Marci Mex, piensa en ti. Este programa viene gracias al crédito de las oportunidades de Ban Ecuador. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis treinta y tres minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. A través de Exa FM, Democracia AM y Democracia TV, iniciamos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión libre, en la revista de opinión Democracia, este martes diecisiete de mayo del veinte veintidós. Queremos anunciarles la agenda de entrevistas y debates. Hoy vamos a presentar un análisis de orden político. La evaluación de la Asamblea Nacional al cumplir un año de funciones. También queremos continuar con el tratamiento de un tema que no deja de ser una seria preocupación para los ciudadanos ecuatorianos, como es los niveles de inseguridad. Y cómo el Estado ecuatoriano está respondiendo frente a estas amenazas, que al unísono en conjunto, el Estado ecuatoriano debiera neutralizar esa amenaza. Y enfrentar con decisión, no con acciones aisladas, con el acompañamiento de todos los sectores, incluida la justicia ecuatoriana, que ha sido severamente cuestionada. Y a propósito de eso, este miércoles el país tiene que estar pendiente, porque está previsto la instalación de la audiencia de apelación al habeas corpus concedido por un juez hoy suspendido, un juez absolutamente cuestionado, Diego Moscoso, que concedió el habeas corpus al ex vicepresidente de la república y le concedió la libertad un fin de semana en la noche. Y de inmediato se otorgó la libertad a Glass, quien tiene dos condenas por corrupción y una tercera condena que está apelada por los actos cometidos probados en el debido proceso y con derecho a la defensa, lo cual no ha sido borrado. Frente a tanta mentira que hay en las redes sociales, esas condenas no han sido borradas. Y el país tiene que estar presente. Hoy está en manos de un tribunal. Este tribunal preside la jueza Silvana Caicedo, quien preside la corte provincial de Santa Elena y que será juez, jueza ponente de este tribunal. Y además los jueces Cleber Franco Aguilar y también Juan Carlos Camacho Flores. Estos dos últimos designados durante la renovación del sistema judicial ecuatoriano en el correísmo. Años dos mil catorce, dos mil quince, por tanto, hay que ponerle debida atención y una mirada lo que va a ser este tribunal provincial de Santa Elena respecto del caso habeas corpus, que según reconocidos juristas ecuatorianos, no debió ni siquiera asumir el tratamiento del habeas corpus, el juez que dio la libertad, el juez Diego Moscoso, hoy suspendido, y por ello la corte tiene un desafío. Primero, antes de ir al tema de fondo, analizar la competencia de este juez. Y se ha reiterado desde los juristas que al no tener competencia esta corte debiera echar abajo este habeas corpus. Habrá que esperar, insisto, el pronunciamiento de esta corte provincial de Santa Elena. Pero vamos a iniciar la jornada de entrevistas con otro de los temas que debiera ser materia de preocupación del país, de los ecuatorianos, de las organizaciones sociales, de las organizaciones indígenas, de lo que poco hablan de la desnutrición crónica infantil cuando el gobierno está empeñado en el desarrollo y la atención de esta carga que existe en el Estado ecuatoriano. Vamos a iniciar de inmediato con el consejero presidencial en temas de desnutrición, doctor Luis Enrique Coloma. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia queremos saludar al consejero presidencial.